Bienvenidos a todos, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Procedemos a dar inicio a la Feria Virtual de Proyectos de STEM. Damos la palabra a la ingeniera Catalina Villarreal, subdecana de la facultad. Buen día con todos. A nombre de las autoridades de la Universidad Técnica del Norte, reciban ustedes un afectuoso saludo de parte del señor rector, doctor Marcelo Ceballos, del doctor Miguel Naranjo Toro, vicerrector académico, del doctor José Revelo, vicerrector administrativo y de nuestro decano magíster Jorge Caraguay. Tengan ustedes una cordial bienvenida a este evento que la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas, FICA, a través del proyecto internacional WSTEM, ha organizado. La Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas actualmente cuenta con siete carreras de ingeniería y queremos que en esta Feria Virtual de Proyectos STEM se motiven para estudiar una carrera en el área de las ingenierías. Queremos que ustedes conozcan las carreras de ingeniería, conozcan cuál es su perfil profesional, su campo ocupacional, que conozcan su verdadera vocación, que dejen de lado prejuicios de que las mujeres o solo los NERS tienen ganas o pueden ejercer estas carreras de ingeniería. Esperamos que esta Feria Virtual, que por las condiciones que vivimos actualmente en el país y en el mundo, se ha organizado de esta manera, que sea de utilidad para cada uno de ustedes y que les dé una visión más clara y les guíe en su verdadera vocación. Bienvenidas, bienvenidos y éxitos. Muchísimas gracias, ingeniera. Así les damos la bienvenida nuevamente a la presentación oficial de la Feria Virtual de Proyectos STEM. A continuación le damos la palabra a la ingeniera Luz María Tobar, directora del proyecto. Buenos días a todas y todos los presentes. El día de hoy les voy a compartir una presentación para explicarles más de la universidad, también que ustedes se enteren de qué es lo que se trata la universidad, de qué se trata el proyecto que había mencionado la magistra Catalina Ramírez, que nos comentaba un poco de esto que estamos trabajando de proyecto. Entonces les voy a pedir que me confirmen si podemos visualizar pantalla. Estamos visualizando pantalla, por favor. Sí, muchas gracias. Como ustedes saben, esta Feria Virtual de Proyectos viene que hemos programado para el día de hoy. Se va a celebrar el día 15 y 16 de 9 a 11. Es lo que hoy les voy a explicar un poco de la universidad, cómo está integrado. Vamos a hablar un poco del proyecto y a continuación un video donde las profesoras van a contarnos qué fue lo más emocionante, qué serán sus logros que esperan dentro de 10 años, por qué es más importante y un mensaje inspirador. Ahora, como ustedes saben, la Universidad Técnica del Norte está la máxima autoridad, desde el señor rector Ph.D., Marcelo Ceballos. La universidad es una universidad pública ubicada al norte del país, en la ciudad de Ibarra. La universidad cuenta con cinco facultades, dentro de ellas tenemos la Facultad de Ciencias Agrícolas y Ambientales, Ingeniería en Ciencias Aplicadas, Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas y Económicas, Educación, Ciencia y Tecnología y dentro de lo que nosotros nos vamos, nosotros nos vamos a, en este momento vamos a recibir esta feria de proyectos, es de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas FICA que tiene siete carreras, por eso es en este sentido que ustedes a los estudiantes se les había comentado que seleccionen dos de las siete carreras que les interesaba. Tenemos Ingeniería Industrial, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Textil, Ingeniería Automotriz, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de Software. Cada una de estas siete ingenierías se han distribuido en salas para que ustedes puedan tener un contacto y sepan de qué se trata cada una de estas carreras. Ahora voy a indicarles las instalaciones que cuenta la universidad, tenemos el campus principal, el campus UTN, el Olivo, la Granja Experimental, Estación Yuyu Cocha, Granja Experimental, la Pradera, tenemos la Reserva Silvestre, la Hacienda Santa Mónica, el campus antiguo del hospital que tenemos aquí en la ciudad, también la planta textil de azaya. Además la universidad cuenta con diferentes programas culturales como danzas folclóricas, danzas mestizas latinoamericanas, de ballet, también tenemos bailes de danza, música de percusión, música de cuerdas, coro, teatro, capoeira, artes. Esto también tenemos deportes, atletismo, baloncesto, ciclismo, fútbol, gimnasia, natación, teatro. Además de todas estas áreas que tenemos para lo que es en deportes, también tenemos clubs de ciencia donde los chicos que están interesados pueden no solo aprender, relacionarse con más personas, interactuar y aprender de sus experiencias. Tenemos los principales que es la rama estudiantil y triple E, también tenemos clubs de robótica, de programación, de automovilismo, de emprendimiento, electricidad y automatización, cyber security, club ecológico, biotecnología, inglés y fotografía. Es así como la universidad, a través del proyecto WSTEM, que es el proyecto que busca construir el futuro de Latinoamérica para mejorar la situación de la educación que nosotros estamos teniendo, este proyecto internacional está integrado por 15 universidades de 10 países. Como vamos a ver, aquí tenemos tanto de Latinoamérica como de Europa. En el caso particular de Ecuador, tenemos la Universidad Técnica Particular de Loja, UTN, y la Universidad Técnica del Norte. Este proyecto tiene como partner asociado la UNESCO y evaluador externo a Columbus. Lo que busca el proyecto es mejorar las estrategias y los mecanismos de atracción, acceso y orientación de las mujeres en los programas de educación superior, así como garantizar la transformación de la situación actual en las instituciones de educación superior en Latinoamérica. En base a eso, este proyecto viene funcionando desde el 2019 hasta el presente. En el 2019 se hizo análisis de las brechas de género en STEM en las universidades. Se están preparando campañas de atracción que se han venido haciendo y también que nos hemos adaptado a estas nuevas modalidades. Aquí tenemos una que se trabajó con los colegios, Agustín Dávila, también que hicimos un SPACPage, que se trabajó con los estudiantes. Aquí tenemos otros involucramientos también de las docentes de la facultad. Tenemos presentación de roles femeninos para estudiantes del colegio Agustín Cueva Dávila. Tenemos también la visita a los laboratorios. Dado que ahora tenemos una nueva normalidad por esta emergencia sanitaria que estamos viviendo actualmente, hemos tenido que adaptar y este es un resultado que tenemos la feria. Sin embargo, hemos tenido algunas actividades como la celebración de las niñas en las TICS, que se realizó una mesa redonda, el Día de las Mujeres en las Matemáticas, lo cual fue un espacio donde las chicas intercambiaron sus experiencias. Igual como personas jóvenes empezaron a estudiar o decidieron estudiar lo que es dedicarse a los esteroides, vamos a ver también como ustedes están un poco viendo y que hemos hablado del WSTEM, WSTEM, que les estoy comunicando y viendo. Ahora, ¿qué es STEM? ¿Por qué les estoy como un poco comunicándoles y comentándoles esto? Entonces, STEM es el acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en inglés. Ciencia se refiere a todas estas áreas que están relacionadas con lo que tenemos nosotros como biología, también tenemos lo que es la tecnología que estamos relacionado, tenemos la ingeniería que es el punto central de lo que nos estamos enfocando y tenemos las matemáticas. Ahora, para no alargarme también, yo quisiera dejarles en este momento las redes sociales donde pueden encontrar lo que les he estado comentando, las actividades que hemos realizado. Igual en el canal de YouTube que pueden ver los videos, el contenido que se ha grabado de las diferentes charlas. Recuerden que este es un proyecto internacional, entonces como desde aquí a Ecuador estamos realizando actividades, también se han realizado en diferentes partes del mundo. Desde Latinoamérica tenemos Chile, México, Colombia. Entonces, tal vez también les puede interesar en este momento, antes de finalizar, les pido un momento que me permitan explicarles cuál va a ser la dinámica. Después, en este momento, iniciaríamos la feria, cada uno va a ser redireccionado a las salas que les acabo de explicar de acuerdo a las carreras que ustedes ya eligieron. Por eso, en este sentido, el día de ayer se les había enviado un correo indicándoles que inicien a los estudiantes con su correo que se han registrado. Inicien la sesión en Zoom porque ya les hemos distribuido de forma automática de acuerdo a su selección. Entonces, vamos a tener nosotros dos sesiones. La primera sesión dura 20 minutos. Esto es decir, 15 minutos será la exposición donde veremos cada una de las compañeras estudiantes de ingeniería graduadas que nos exponen cuál fue su, por qué decidieron estudiar ingeniería, de qué se trata esa ingeniería que ellos estudiaron y cuál fue su proyecto fin de carrera, es decir, su tesis y su proyecto que lograron hacer. También nos van a comentar algunas de sus experiencias que actualmente están trabajando en el campo, en el área de su especificidad. Ahora, entonces, después de estos 15 minutos de exposición, tenemos cinco minutos en los que cada uno de ustedes puede hacer preguntas, de interactuar, si es que tiene alguna duda o quiere saber más información. Nuevamente, todos, después de estos 20 minutos, retornaremos a la sala general. En la sala general vamos a esperar, por eso tenemos un espacio de unos 10 minutos de receso para que todo el mundo regrese a la sala general. Y de ahí, nuevamente, seremos separados a las diferentes salas, que sería la sesión 2. Esto está de acuerdo, es a la selección que ustedes hicieron en su registro. Van a ser. En el caso de las personas que ingresaron con otros correos electrónicos, entendemos por aves circunstancias que tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad, se les va a asignar de forma automática a otras salas. Lamento mucho que no podamos asignarles con la preselección que ustedes hicieron, pero al iniciar con otra cuenta de usuario, al tener otro nombre, nos provocan unos choques en la programación que le dejamos nosotros predefinido con su preregistro que hicieron. Muchas gracias nuevamente e igual darles la bienvenida y que espero que este espacio que hemos creado, esta feria, este evento académico, ustedes sean partícipes, que disfruten y hagan preguntas e interactúen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera. En este momento procedemos de ingresar a cada una de las salas para la presentación de las carreras de STEM y proyectos de grado. En este momento se les está habilitando, va a tomar igual un tiempo, recuerden que estamos más de 100 participantes, entonces se les está enviando de acuerdo a la sala que ustedes ya preeligieron. Buenos días y bienvenidos a todos los participantes a esta feria virtual de proyectos STEM. Les recuerdo mantener sus cámaras y micrófonos activados durante la presentación y para la ronda de preguntas procedemos a alzar las manos o escribir por el chat. A continuación recibimos a mi compañera Lili Morales y esperemos disfruten su presentación. Hola, muy buenos días. ¿Me confirman si me pueden escuchar y si me pueden ver y si les estoy compartiendo pantalla? ¿Aló? Sí, sí se encuentra. Sí, sí se está. Ya. Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Lili Morales y en esta ocasión les voy a contar un poco la historia de cómo fue que yo estudié la carrera de Ingeniería y Mecatrónica. Bien, hace aproximadamente unos seis años yo me encontraba saliendo del colegio y pues yo fui una de las últimas promociones que prácticamente tenía en especialidad cuando estudiabas químico-biológicas, sociales, contabilidad y ese tipo de especialidades. Entonces yo estudié químico-biológicas porque mis papás siempre quisieron que yo estudie medicina. Pero cuando prácticamente yo ya me vi en la, o sea, me vi en la, al punto de tomar la decisión de qué carrera quiero estudiar o a qué me quiero dedicar el resto de mi vida, yo prácticamente dije medicina no quiero porque no me imagino estar estudiando, o sea, estar trabajando o vivir en un mundo siempre encerrada y corta de tiempo porque siempre me he considerado un espíritu libre, ¿ya? Entonces fue en ese punto donde yo dije, bueno, yo no quiero estudiar eso, yo quiero más bien estudiar algo como yo seguí químico-biológicas, quiero estudiar algo más relacionado con la química. Y me puse a investigar un poco de cuáles eran las carreras del futuro y entre esas encontré Mecatrónica y me llamó muchísimo la atención. Ya, y ya luego de ahí postulé y al primer intento me salió que sí me aceptaron el cupo porque en aquel entonces sabía que tenías que solicitar el cupo y si habían, te lo daban. Entonces de ahí conversé con mis papás y me dijeron que sí, que sí me apoyaban y pues bueno, aquí tenemos ya a un ingeniero en Mecatrónica, dijeron. Bien, a lo que yo investigaba, también les voy a comentar un poquito de lo que es Ingeniería en Mecatrónica. Ingeniería en Mecatrónica es un poco de lo que es Mecánica, Electrónica e Informática, básicamente. A partir de esto se derivan muchísimas otras ramas como es el control, también nanomecatrónica, micromecatrónica, sistemas CAD, automatización y todas estas cosas de tecnología y de la industria que en sí agloban todo lo que es Mecatrónica. Y en realidad tiene unos puntos a favor y puntos en contra de la carrera como tal porque prácticamente lo bueno es que tú aprendes y conoces mucho de todo, pero en cambio lo malo es que no te especializas en algo puntual, ¿ya? Pero en realidad es para el mundo laboral, para la demanda laboral que existe ahorita, digamos, es muy bueno, es muy buena esta carrera, ¿por qué? Porque tú no solo te puedes, o sea, no te puedes especializar, no es como que tienes una carrera específica, ¿no? Tú te puedes especializar en algo después y por eso siempre es necesaria una maestría, ¿ya? Y bueno, como punto más también para esto siempre a lo largo de toda la carrera, siempre no se olviden que este tipo en la universidad es una carrera no de velocidad sino de resistencia, ¿ya? Porque siempre van a encontrar peros y pros y contras, muchas veces ustedes van a dudar, no, que no me gusta esta carrera, te vas a cambiar de carrera en algunas ocasiones, pero siempre si tú tomas una decisión tienes que ser una persona firme y siempre insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Esto es algo que a mí me ha servido y con constancia, si lo logré y prácticamente ahorita, les voy también a conversar un poquito de cuál fue mi trabajo de grado para obtener el título. Mi tema es obtención de fragmentos de neumáticos mediante un prototipo de precorte, es decir, una máquina que trituran neumáticos. Bien, ¿sabían ustedes que un neumático tarda en degradarse aproximadamente mil años? O al intentar ser desechados de forma inadecuada, son fuente de enfermedades infecciosas como el psícala, chingungunya, entre otros. Además, al intentar ser incinerados, son fuente de contaminación ambiental y para mitigar este problema se realizan máquinas y se obtiene el producto para poder utilizarlo en carreteras, en canchas sintéticas, pistas de atletismo y otros derivados de la goma o del caucho. Como objetivo general y lo que está dentro del alcance es diseñar obviamente el prototipo para la obtención de fragmentos de neumáticos reciclados destinada a un proceso de trituración, es decir, esta máquina es parte de un proceso que ya les voy a comentar posteriormente. Vamos a conversar un poquito de lo que es el marco teórico, todo lo que se necesitó para realizar este proyecto. Como tal, son las características de los neumáticos, es decir, qué materiales contiene neumático, donde se destaca que el mayor porcentaje es un 75% de caucho. También es necesario investigar un poco sobre la estructura de un neumático, donde se destacan lo que es la cara lateral, la banda de rodadura y los cordones de acero. Conforme a la forma de estos cordones de acero, se tienen los dos diferentes tipos de neumáticos, que es el radial y el diagonal, donde se cruzan los cordones. Además, existen una serie de marcas de neumáticos que podemos observar en la imagen y también es necesario investigar un poco sobre lo que es la nomenclatura de un neumático. En este caso, tiene una codificación donde te indica cuál es el diámetro, el ring y la relación que existe conforme al ancho de la banda de rodadura, y obviamente las marcas y otras características específicas que no son tan importantes. También es un poco necesario investigar sobre los métodos de trituración. En esto se destaca que existen etapas de trituración, donde la primera consiste en sacar el alambre de la llanta o desprendimiento del alambre, la segunda es la trituración completa del neumático a pequeños fragmentos, y la tercera es el granulado y pulverizado, que van desde tamaños menores a una micra de neumático triturado. Ah, perdón. También tenemos lo que son los tipos de máquinas trituradoras, donde tenemos la trituración criogénica, que consiste en triturar un neumático con nitrógeno líquido a muy bajas temperaturas, pero este método es demasiado costoso, es por esto que se decide realizar una trituración mecánica mediante dos ejes, porque este es para altas potencias, en cambio un eje es para menores potencias, y los cuatro ejes es para obtener granulados demasiado finos, porque en este proyecto tiene un alcance de una llanta tamaño RIN 14, y también que debe triturar un neumático entero. Bien, dentro del marco metodológico, la metodología que se utilizó fue la investigación que está presente a lo largo de todo el proceso, también el análisis QFD o casa de la calidad, donde se obtiene todos los requisitos necesarios para este proyecto, la selección de alternativas, es decir, escoger la alternativa más óptima de diseño, el DFMA o diseño enfocado a la fabricación y manufactura, para optimizar costos y considerar mantenimiento en el diseño, y el diseño mecánico de la propuesta, el diseño mecánico de la propuesta, que es ya para obtener el diseño general de la máquina. Tal vez me pueden confirmar si están viendo la pantalla. ¿Aló? No te estaban pasando las diapositivas, se quedó en la principal. ¿Sería? Sí. Es raro, déjenme ya les reviso, ¿ya? Les voy a volver a compartir, ¿ya? Ahí sí me confirman si se ve. Sí. Sí. Ya, gracias. Bueno, les voy a pasar brevemente para que vean un poquito de lo que les estaba hablando. A ver. Bueno, aquí es un poquito de lo que es la mecatrónica como tal. A mí también les cargo. ¿Se coló esa página? Bueno, nos quedamos. Bueno, les comentaba un poco de lo que era la mecatrónica. Siempre es importante insistir y decidir ser firmes en todo lo que ustedes decidan, en especial en la carrera. El tema del trabajo de grado que realicé, un poco del problema como tal de los neumáticos que existen, que son una gran fuente de contaminación. Igual, el objetivo que les comentaba que era diseñar la máquina. Un poco de marco teórico, todo lo que les comentaba respecto a la llanta, las partes, la forma que tienen, los tipos, perdón, las marcas y la codificación. También les comentaba un poco de lo que es los métodos de trituración, donde se destacan las etapas de trituración y los tipos de máquinas trituradoras. Ya, les estaba comentando un poco del marco metodológico, donde les decía que la investigación se realizó en todo el proceso, se hizo un análisis UFD o casa de la calidad, para obtener los requisitos que se necesitan para este proyecto. Se le seleccionó las alternativas y aplicando siempre el DFMA, diseño enfocado a la fabricación y manufactura, considerando el mantenimiento y costos, para llegar a obtener el diseño mecánico de la propuesta. Si se les para y no ven, tal vez lo que les estoy comentando, me dicen y yo les recargo la página. Ya. Bueno, como parte de resultados, se obtuvo lo que es el análisis UFD. Este análisis consiste en obtener los requisitos del cliente o voz del cliente, y esto se obtuvo mediante encuestos al grupo de investigación, que estaba inmiscuido en este proyecto, y se comparó con una voz del ingeniero. O sea, mediante análisis de criterios ponderados, se obtuvo una tabla de especificaciones técnicas, donde se tiene todos los requisitos que se necesitó para este proyecto. O sea, todos los requisitos, todo lo que necesitaba el cliente, y todo lo que nosotros le decíamos, sí, esto se puede hacer. Entonces, en esto destacaba que el más importante para el cliente era que sea una máquina de bajo costo. También que ingrese una llanta entera tamaño RIN 14, que debe tener una salida lateral, entre otros. Ya. También, después de esto, tenemos lo que es la selección de alternativas, donde se analiza un análisis de funciones, donde ingresa el neumático entero, se lo tritura, y sale el neumático triturado, como básico. A partir de esto, se obtuvo el análisis modular, donde se obtuvo cuatro módulos. Estos cuatro son los que podemos observar aquí, que en la entrada debía ser manual, con una tolva de forma trapezoidal, con un control, con un PLC, un sensor de corriente para evitar atascamientos, un motor impulsado por un motor eléctrico, y a su vez por una catarina con cadena. Se va conectado a dos ejes con cuchillas rotativas. Lo podemos observar aquí, y una salida a un recipiente plástico. Me dice que se va a cerrar la sala. Agustín, ¿me puedes confirmar? ¿Aló? Agustín. Sí, espérate un rato. Estoy intentando cancelarlo. Bueno, les estaba comentando, y también se aplica lo que es el de FMA, Diseño Enfocado a la Fabricación y Manufactura, considerando el costo y el mantenimiento, es decir, con costo, siempre cotizar todo lo que yo decidía utilizar en la máquina, es decir, saber si existe o no en el mercado, y aparte analizarle la forma como se va a dar el mantenimiento. Se obtuvo lo que es el sistema de corte, las estructuras, para soportar toda la acción de movimiento, lo que hace el motor, y también las tolvas, tanto de entrada como de salida. Buenos días, chicos. Mi nombre es Natalia Benavides. Me gustaría darles a conocer un poco acerca de mi carrera, que es Ingeniería Eléctrica, las áreas más relevantes que nos dan dentro de la malla curricular de nuestra carrera, y también todas las actividades laboratorias que contamos dentro de la misma. ¿De qué se trata la Ingeniería Eléctrica? Bueno, la Ingeniería Eléctrica es el estudio y la aplicación de la electricidad en varios de esos campos. Estos campos, los más principales, les quiero dar a conocer que son los sistemas eléctricos de potencia, los sistemas de control y automatización, y el área de redes eléctricas. En el sistema eléctrico de potencia, vemos aquí las torres de transporte de energía eléctrica. dentro de nuestro país se trabaja con niveles de entre 138 a 500 KB, en lo que son niveles altos de tensión. El área o el campo de trabajo de un ingeniero eléctrico es la supervisión y el diseño de estos sistemas. Igual, en el área del sistema de control y automatización, el ingeniero está encargado de supervisar el trabajo. En este campo se realizan sistemas escadas y también se supervisa procesos cuales tienen como objetivo mejorar un sistema de producción, hacerlo mucho más eficiente. Y en la imagen inferior, el ingeniero está encargado de realizar los diseños eléctricos como es la instalación de transformadores y también la instalación de lo que son luminarias públicas. También de verificar que todos los elementos necesarios para poder realizar este trabajo más eficiente. También está encargado de supervisar que todo el equipo cuente con el equipo de protección necesario para poder ejecutar todas estas obras. Tengamos claro que un ingeniero eléctrico en cualquier área está encargado de diseñar los planos eléctricos en las áreas que les he mencionado, en las áreas principales que se consideran para poder llevar a cabo un trabajo en campo. También está encargado de supervisar las obras, de que todo el equipo esté completo, que cuenten con el equipo de protección personal necesario y también realizar auditorías eléctricas y energéticas dentro de estas ramas. Ya aquí en la interfaz, en la presentación, les doy a conocer que es un área de sistemas eléctricos de potencia. Aquí podemos ver las torres de transmisión de energía eléctrica. Ya, con referencia a los laboratorios que encuentran a nuestra carrera. En sí son cuatro laboratorios. Ellos es el laboratorio de control y automatización. Aquí podemos encontrar varios módulos en los cuales, como estudiantes, podemos verificar todo el funcionamiento de estos módulos y aclarar nuestros conocimientos para poderlos llevar a campo. Está el laboratorio de automatización. Dentro de estos laboratorios, la carrera también cuenta no solo con módulos, sino también con todo para poder trabajar. Este es un trabajo final que realizamos en décimo semestre. es una banda transportadora. Se realizó el proceso automático de esta banda transportadora con los docentes, con la colaboración de todos los docentes. No solo se cuenta con los órganos, se cuenta con la maquinaria, con la asesoría, con las tutorías adecuadas para que este proceso o esta área sea de mayor eficiencia eficiente y poderla entender de una mejor manera. El laboratorio de electrónica de potencia. Bueno, en ese laboratorio se puede encontrar varios equipos que nos ayudan a entender de una mejor manera todo lo referente a esta área. Son los osciloscopios, generadores de onda, las computadoras, lo que son herramientas para poder trabajar. Actualmente nuestros laboratorios cuentan con todas las herramientas necesarias para poderlas utilizar y poderlas en todas estas herramientas se pueden también tener en cuenta que son herramientas útiles que las vamos a encontrar dentro del del campo laboral. Ya, aquí tenemos una interfaz del área de lo que es redes eléctricas. Aquí un ingeniero supervisa ese tipo de obra. Así que todos los trabajadores, todo el equipo cuenten con los equipos de protección. Vamos a observar casco, guantes, gafas, los zapatos dieléctricos. El ingeniero está encargado de supervisar estas obras y también fue encargado de realizar todas estas diseñas que están aquí observando. Los materiales que se necesitan, los postes, conductores, tipos de conductores, aisladores. En esta área, el ingeniero realiza estas actividades de supervisión y diseño de planos. Continuando con la presentación, contamos igual con el laboratorio de máquinas eléctricas. En este laboratorio contamos con máquinas estáticas y también rotativas las estáticas que son los motores. Se pueden llevar a ejecutar el accionamiento de estos motores y también poder trabajar con las máquinas estáticas que son los transformadores, poder medir lo que es energía, lo que es corriente, voltaje, este tipo de mediciones. Son los módulos con los cuales mandamos a ejecutar este tipo de maquinaria. Estos procesos se los observa bastante en las industrias, en el laboratorio y dedicándose bastante para poder ampliar nuestros conocimientos. Se han construido, se han desarrollado módulos que vayan con el ámbito laboral. Ya, dentro de nuestra carrera existe el club de electricidad y automatización. Este es un club académico en el cual su objetivo principal es elevar más los conocimientos que tenemos, poner en práctica los que vamos desarrollando dentro de la carrera. también nos ayuda bastante a aclarar los conocimientos que dentro de la carrera no se han podido entender. Hay situaciones en las que un estudiante tiene recelo de un talón decente pero cuenta con el club de electricidad. En este club se realizan varias actividades como es capacitaciones, giras académicas, proyectos en común para poderlas presentar en casas abiertas o en cualquier tipo de eventos. Gracias. Aquí estamos realizando con un tutor hay un tutor encargado del club también se cuenta con un espacio adecuado para el club donde están todas las herramientas igual mesas de trabajo pizarrones para poder realizar reuniones y las capacitaciones. Tenemos varias presentaciones en las cuales hemos participado y también hemos trabajado en el desarrollo de varios proyectos. Aquí estamos en las capacitaciones y las capacitaciones didácticas contamos con todos la maquinaria como observan en estas imágenes. Tenemos la parte teórica donde aprendemos a programar luego la parte de implementación donde depende de la capacitación si es la aplicación en lo que es módulos didácticos o en lo que es robótica. En los niveles inferiores de primero a cuarto se trabaja con la programación en robótica para poder entender la lógica de programación en los niveles superiores ya se pone en práctica en la programación de lo que son microcontroladores para poder llevar a cabo un proceso industrial. Aquí les presento una interfaz de lo que es el control y automatización aquí podemos observar al ingeniero que está supervisando un sistema SCADA como les mostré hace un momento una interfaz la está supervisando con la maquinaria aquí está manejando o calibrando o mejorando un proceso productivo. Aquí y aquí les voy a conocer las giras que hemos tenido han sido muchas pero las más principales con referente al tema en específico que es en la primera foto donde estamos con los cascos rojos estamos en una estamos en la cervecería nacional ahí podemos pudimos observar todo el proceso productivo que tiene la industria en este caso la fábrica la industria de cervecería todos los sistemas de en contada con sistemas termoeléctricos de generación el sistema de embotellamiento el sistema de registro de cada botella una locura muy linda y también lo que son las giras para los concursos y poderles también dar a conocer acerca de mi tema de trabajo de grado que es como les dije un área muy importante o lo que le competa a un ingeniero eléctrico es realizar auditorías en las áreas que les he comentado que es si es en subestaciones si es en una fábrica en específico si es realizar auditorías en el campo eléctrico en este caso mi campo ha sido una fábrica textil mi objetivo dentro de la fábrica y también el objetivo del dueño es mejorar el sistema productivo y mi análisis el análisis que realizo es el de consumo de energía eléctrica y mejorar sus instalaciones eléctricas si se trata de una auditoría eléctrica entonces yo evalúo en qué condiciones se encuentra el sistema eléctrico tanto de la maquinaria como de las instalaciones eléctricas la metodología que ha aplicado en realizar esta auditoría eléctrica es la recopilación de información el análisis de información y los resultados son las tres bases más importantes y generales para poder dar a conocer en la recopilación de información lo que se las actividades que se realizan es tener una base de datos como es por ejemplo qué consumo tiene la fábrica cuánto está pagando para energía eléctrica cuántas maquinarias cuenta cómo están trabajando estas maquinarias entonces reúno toda esa esa información y después la analizo cuándo qué problemas encontré cuál es su consumo real en dónde hay pérdidas de energía etcétera son varios parámetros en los que me he basado para poder mejorar este proceso productivo aquí podemos observar también donde dice análisis de datos está el análisis del transformador cómo tiene cómo está trabajando en función de consumo eléctrico la fábrica y también trabajando con normas dispone dentro del país como es en mi caso la norma o la regulación alcohnea en los resultados de acuerdo a todo mi análisis de acuerdo a todos los datos que he podido poner mi primer análisis es en el estado del sistema de iluminación y aquí utilicé varios software para poder realizar todas las mejoras todos los circuitos que ha sido necesario poder comparar y mejorar en este caso utilizando este software en 3D para poder dar a conocer de acuerdo igual a parámetros reglamentarios el área el tipo de iluminación y la cantidad de lúmenes que se necesita para trabajar en un área específica ya aquí de acuerdo a toda esa información ya redicé todo el sistema eléctrico de la fábrica en sí son varios planos de toda la fábrica mejorando tanto el transporte de la energía a cada máquina porque cada máquina trabaja de diferentes formas y finalmente utilicé el software de acá que es para dentro de los parámetros de análisis que debe tener una fábrica está el sistema de puesta a tierra utilizado este software para poder analizar y mejorar de una mejor manera el sistema de toda la fábrica y los principales sistemas son en maquinaria iluminación el sistema de puesta a tierra que es un sistema de seguridad para proteger tanto a las máquinas como a las personas y ya con referente a mi exposición ha sido con relación a lo que les he mostrado si tienen alguna pregunta alguna duda el campo de aplicación en donde pueden trabajar que difícil es la carrera o que cual ha sido mi experiencia que me la den a conocer si tienen alguna curiosidad pueden dármela a conocer y también comunicarles que es una carrera muy linda al menos de mi parte puedo decir que es una carrera en la cual si he aprendido bastante que si hay campo de aplicación bastante amplio pero de la misma forma hay que dedicarse a la carrera porque al menos en lo que somos las mujeres y se nos hace complicado por muchas ideologías entonces igual en los varones decirles que hay un trabajo que se puede poner en práctica todos los conocimientos que se tienen en la carrera y poderlos dar a conocer a la sociedad nuestro objetivo como ingenieros es mejorar todos los sistemas en cualquier área y poder colaborar con estos conocimientos y poder conocerlos Bueno chicos gracias por por darse esta oportunidad de conocer una carrera en la cual ustedes pueden guiarse y también tener en cuenta para 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 que puedan realizar un trabajo dentro de su vida Gracias a la ingeniera Silvana Benavides por su presentación una carrera como ustedes ven bastante chévere para seguirla tiene un ámbito de estudio bastante amplio igual entonces por favor continúen en esta sala pronto les va a aparecer una pantalla para regresar a la sala principal muchas gracias a todos Bueno hola chicos buen día bienvenidos a la feria virtual de proyectos Steam empiezo por presentarme mi nombre es María Rodríguez tengo 23 años y actualmente soy estudiante de la carrera de ingeniería y mantenimiento automotriz estoy cursando el décimo semestre ¿por qué elegí esta carrera? es una pregunta que siempre me la hacen por el mismo hecho de ser mujer elegí esta carrera porque me gusta porque para seguir algo tienes que tener pasión y tienes que estar segura de lo que quieres hacer porque es algo que vas a hacer por el resto de tu vida al inicio no les voy a negar si lo dudé un poco porque me preguntaban siempre ¿estás segura? ¿quiere seguir eso? ¿es una carrera de hombres? etcétera etcétera pero uno siempre tiene que estar seguro de lo que quiere para uno mismo y yo me decidí por esto me decidí por esta carrera y estoy orgullosa de haberla seguido me siento bien en ella ya estoy dando como quien dice mis últimas pataditas dentro de la carrera ahorita estoy en cuestión de tesis y como les mencioné antes en mi último semestre de carrera bueno les voy a hablar lo que es en sí de la la carrera la carrera actualmente tuvo y varias o si no son todas las carreras de la facultad de ingeniería en ciencias aplicadas tuvieron un rediseño en su malla curricular es decir un cambio de materias y de y de las bases en sí actualmente la carrera se llama ingeniería automotriz en mi caso yo voy a culminar como ingeniera en mantenimiento automotriz la carrera tiene un total de 10 semestres es decir 5 años cuenta con laboratorios o talleres de diésel gasolina un laboratorio de autotrónica un taller de mecánica de patio y un taller de soldadura todo esto se va viendo a lo largo del semestre iniciamos viendo materias básicas como lo son matemáticas física análisis integrales etcétera lo que tiene que ver netamente con la matemática una vez avanzando los niveles entramos a lo que es mecánica de patio motores de gasolina soldadura etcétera y actualmente en mi caso en décimo semestre miramos lo que ya son motores ADS y electrónica en sí para llevar a cabo o para culminar la carrera es necesario completar horas de vinculación y horas de prácticas pre-profesionales estas horas de vinculación son 160 horas y las prácticas pre-profesionales son 240 horas la universidad de la carrera como tal tienen varios enlaces con diferentes entidades para llevar a cabo lo que son la vinculación y lo que son las prácticas en mi caso las prácticas pre-profesionales las hice en la concesionaria Nissan Renault para especializarnos tenemos varias áreas también lo que es diseño lo que es la electrónica lo que son energías renovables y lo que es transporte en general tenemos a lo largo de la carrera también giras académicas ferias y el denominado día motor que es muy característico de nosotros esta se la hace una vez al año son se las hace por las fiestas de la de la universidad además de las de las ferias en las ferias se se dan a conocer las investigaciones o los proyectos que se ha realizado durante el semestre por parte de los estudiantes y en el día motor se hace una competencia interna y de universidades externas invitados externos de con cartings o vocart que han elaborado estudiantes mismos de la carrera para poder desempeñarnos en ciertas áreas nosotros tenemos las opciones de ser jefes de taller o para gestión de taller todo lo que tiene que ver con esto y no porque también optar por un negocio propio emprender lo nuestro cabe recalcar que actualmente la la universidad está promocionando una nueva maestería que tiene que ver con la carrera de ingeniería automotriz esta maestría está enfocada en lo que es gestión de talleres o gestión de repuestos para talleres porque se ha enfocado en esto la maestría porque se ha hecho un consenso con las diferentes empresas que están aquí en la provincia y se ha llegado a la conclusión de que es necesario contar con personal que sepa y esté empapado de todo lo repuestos para talleres para concesionarios para entrar un poquito en lo que es mi tema de tesis mi tema de tesis está enfocado en lo que es diagnóstico de computadoras automotrices en circuit mediante la parametrización de variables de importancia suena bastante complicado pero la verdad cuando uno le encuentra el gusto a lo que quiere nada se le hace difícil como objetivos tenemos evaluar la efectividad del método al ser este método nuevo se podría decir al menos en nuestro país es importante evaluar la efectividad de este y verificar si vale o no la pena seguirlo aplicando en futuras generaciones realizar la parametrización de variables de importancia en componentes y circuitos de las computadoras automotrices es decir vamos a tener una comparación entre elementos o componentes de las computadoras que vamos a analizar con elementos nuevos para verificar si estos están en buen estado o necesitan ser reemplazados analizar las curvas características de los elementos que conforman las computadoras automotrices cada componente que conforma una computadora automotriz tiene una señal o una curva que lo caracteriza analizar estas y verificar que tengan un comportamiento adecuado es muy importante para llegar a la conclusión de si está funcionando adecuadamente o no construir un trazador de curvas este trazador de curvas nos va a permitir emitir un voltaje a la computadora un mínimo voltaje porque si lo hacemos en mayores cantidades podemos averiar entonces este trazador de curvas nos ayuda a emitir un voltaje mínimo para obtener estas curvas características y por último tenemos desarrollar un software de base de datos este software nos va a permitir ingresar en este las diferentes imágenes o curvas que obtengamos a lo largo de la investigación aquí tengo un flujo grama de lo que es en general de lo que se trata la tesis iniciamos con recopilación bibliográfica para esto tenemos que nutrirnos de la mayor información posible para poder desarrollar a lo largo del tiempo la tesis en sí elaborar un diagrama del trazador de curvas y construir una vez que tengamos toda la información iniciamos con la elaboración del trazador de curvas que es el que le mencionaba nos permite emitir este voltaje para la obtención de las curvas adaptamos este trazador de curvas al osciloscopio en el osciloscopio vamos a poder observar las curvas y analizarlas en sí los vehículos que se van a utilizar para para la obtención de estos datos van a ser Chevrolet Mazda Toyota Kia Hyundai y Greadwell porque estas marcas y vehículos y modelos perdón porque son los que más se comercializan dentro de la provincia entonces nosotros estamos enfocados en el mercado nacional por decirlo así luego tenemos lo que son la identificación de los pines de la eco las computadoras automotrices cuentan con unos pines en los cuales se va a conectar el osciloscopio y el trazador de curvas para la obtención de estas curvas características posterior a esto se analizarán estas curvas y se determinará el funcionamiento que cada uno de estos componentes tiene luego se desarrollará el software de base de datos en el que se ingresarán todas las marcas vehículos e imágenes que se obtuvieron previo a la investigación este software permitirá que diferentes usuarios no solo dentro de la universidad sino también a nivel exterior puedan ingresar a esta multiplataforma y puedan ocupar el sistema para verificar las curvas o los componentes que tenemos en este para finalizar les he dejado aquí una frase que dice siempre parece imposible hasta que se hace de Nelson Mandela porque cuando yo inicié mi carrera créanme que se me hizo difícil por el hecho como les mencionaba de ser mujer cuando yo inicié y actualmente igual soy la única mujer en mi curso y eso a veces como que me bajoneaba un poco porque no sabía porque siempre se sienten esas miradas de los chicos que te quedan viendo como ella como así una mujer etcétera etcétera pero a lo largo de la carrera tú vas haciendo amistades con estas personas y ahora somos un solo grupo ya no se fijan o ya no están diciéndome cómo así o por qué seguiste esta carrera lo que personas del exterior si hacen siempre que me preguntan que sigues y yo les digo ingeniería y mantenimiento automotriz me dicen en serio por qué seguiste eso esa carrera es solo hombre tienes más compañeras y así etcétera etcétera no sé si en el grupo veo que si tenemos mujeres animar a las chicas a que si están interesadas en la carrera sigan no se dejen llevar por por el que dirán o por las miradas de las personas si ustedes sienten pasión o quieren seguir esto sigan sin miedo es una carrera muy bonita tiene muchas áreas en las que uno se puede especializar a lo largo de la vida hay muchas áreas en las que uno puede desempeñarse como profesional también ok buenos días quiero iniciar comentando bueno que el objetivo principal de esta feria virtual es compartir nuestra experiencia dentro del campo educativo y a nivel profesional y también comentarles un poquito acerca de cómo fue nuestra elección de carrera ok primeramente me presento mi nombre es Elena Pozo tengo 25 años de edad soy ingeniera en sistemas computacionales de la UTN graduada hace aproximadamente un año y medio soy de la provincia del Cachi del cantón Tulcán bueno al igual que ustedes yo también en algún momento me sentí llena de dudas de miedos sobre qué quiero ser qué quiero hacer llena de incertidumbre sobre en qué me gustaría trabajar en qué campo me voy a desempeñar sin embargo les voy a dar unas pequeñas pautas que a mí me sirvieron muchísimo a la hora de elegir una carrera que es primero debemos conocernos bien conocer nuestras habilidades nuestras destrezas conocer nuestros gustos y nuestros intereses para así poder identificar y decidirnos sobre qué profesión quiero seguir qué quiero hacer con aquí pues les presento o mejor dicho les comento que la universidad técnica del norte tiene una amplia gama de carreras en las cuales elegí de forma presencial semipresencial y online sin embargo en este día o en esta ocasión les voy a comentar un poquito acerca de la carrera de software hacer una breve pausa para hacer una aclaración yo me gradué de ingeniería en sistemas computacionales sin embargo en el periodo académico septiembre 2017 ingresó la primera promoción llamada ingeniería de software bueno por qué elegí esta carrera bueno quiero comentarles que esta es una carrera que nos abre muchísimas puertas dentro del manejo y el dominio de nuevas tecnologías dentro del mercado que permiten la gestión y el desarrollo de software para la resolución de problemas ya sean a nivel individual o a nivel organizacional bueno pues yo en lo personal me orienté por una carrera de ingeniería porque en el colegio tenía muchísima atracción por todo lo que tenía que ver tecnología a pesar de que el lugar de donde provengo es un lugar rural entonces nosotros no teníamos acceso a la tecnología al internet como ahora muchos de ustedes lo tienen no puedo decir que todos pero sí en su mayoría les comento brevemente que recuerdo que en el colegio yo tenía únicamente una hora de computación y básicamente lo que nos enseñaban eran Word Excel PowerPoint más nada sin embargo mis intereses por la tecnología iban más allá yo quería saber qué había detrás de un computador cómo se manejaba todos estos aplicativos que funcionaban dentro de un computador fui la primera promoción en ingresar con las pruebas del Cenecit y pues opté por la carrera de ingeniería de software ok ok ustedes se preguntarán en dónde puede trabajar un ingeniero de software en qué área se puede desempeñar y pues un ingeniero de software puede trabajar en cualquier empresa sea esta pública sea esta privada o también en la creación de emprendimientos a nivel personal brindándose soluciones tecnológicas o también dentro del desarrollo de software un ingeniero de sistemas les comento que puede trabajar a nivel local nacional inclusive internacionalmente las áreas las áreas de desempeño de un profesional en esta área es muy amplia dentro de las principales áreas en las cuales nos podemos desempeñar es dentro del área de las bases de datos en las telecomunicaciones en la gerencia y gestión de proyectos como así decirlo o llamarlo el fuerte nuestro fuerte es el desarrollo de software y también un poquito más allá no solamente desarrollo de software sino también en la producción de audio de video y también de multimedia que viene aplicado a la producción de videojuegos que es en el área en la cual desarrollé mi trabajo de titulación les comento brevemente que mi trabajo de titulación se trata sobre un videojuego que ayuda a mejorar las habilidades de niños y niñas con problemas de dislexia estos niños pues por sus deficiencias tienen problemas escolares y problemas principalmente en procesos prioritarios de su vida primaria como son la lectura y la escritura provocando así un bajo rendimiento en los niños y en muchos casos inclusive problemas emocionales entonces el objetivo de este videojuego era cambiar ese proceso de enseñanza tradicional que muchas veces produce una falta de interés en el niño por aprender y por mejorarse ya para para desarrollar este videojuego se tuvieron en cuenta herramientas de desarrollo y herramientas de edición de sonido y de imagen varias de estas pues gratuitas y otras bajo licencia se realizó también un estudio minucioso acerca del trastorno de de la dislexia y pues se utilizó para una metodología de desarrollo de videojuegos para llevar de alguna forma un un proyecto más organizado ¿no? para brindar un producto de calidad y finalmente pues se realizó la validación de resultados mediante evaluaciones previas y posteriores al uso o implementación del videojuego les presento a continuación un resumen de lo que fue mi tesis mi tesis fue desarrollada en seis etapas con un equipo de desarrollo donde los tres los tres papeles fundamentales de programador artista gráfico y artista sonoro los cumplí yo y también pues en la parte del diseño del videojuego un profesional del departamento de consejería estudiantil de la institución fue quien me ayudó con el diseño del videojuego ahora como ustedes pueden ver se presenta una pantalla en donde se puede visualizar la estructura del proyecto ¿no? las los diferentes menús y submenús que este tuvo y las áreas en las cuales se buscaba una mejora por ejemplo en el área visual y en el área espacial cada una de estas con niveles de dificultad ahí ustedes pueden mirar en el área visual y en el espacial algunas de las pantallas del videojuego en el área visual se desarrollaron 20 niveles y en el área espacial 16 niveles cuatro de estos considerados como niveles de refuerzo para que el niño pueda afianzar todas todas sus habilidades y adquiridas con el videojuego les comento que por problemas de lectura y escritura de los niños las instrucciones se realizaron escritas y también orales ¿no? para que el niño pueda pueda cumplir con todo lo que requería el videojuego ok a continuación les presento también algunas pantallas auxiliares que tuvo el videojuego como las pantallas de ayuda créditos pantallas para salir lo cual buscaba que el videojuego pueda ser más interactivo y que el niño pueda manejarlo pueda desenvolverse mucho mejor o se sienta familiarizado ¿no? para la implementación primeramente se realizó una evaluación previa de conocimientos de los niños se implementó el videojuego se instaló en los laboratorios de la unidad educativa y finalmente se realizó una evaluación posterior para medir el grado de mejora que tuvieron los niños en las distintas áreas como se puede ver en la siguiente imagen quizás sean términos que sean un poquito difíciles de comprender para ustedes pero en las tres áreas que se centran los problemas de dislexia ya en el área visual en el área espacial y en el área visoespacial pues se notó una mejora considerable de estos niños no en realidad lo que buscaba con esta lámina era mostrarles el impacto que tuvo el desarrollo de un videojuego para mejorar habilidades y destrezas en niños con problemas finalmente les comparto las conclusiones que yo pude dar sobre mi trabajo de de tesis y pues comentarles que existen herramientas muy intuitivas que muchas veces pues no no necesitan de de un conocimiento tan profundo de programación o de diseño sino más bien la tener las las ganas para llevar a cabo esas ideas que nosotros nos planteamos herramientas capaces de crear videojuegos con una alta calidad y en periodos de tiempo relativamente cortos como Game Maker Studio que fue la herramienta que yo utilicé para el desarrollo también comentarles que los videojuegos facilitan los procesos de enseñanza y entrenamiento de habilidades y destrezas como bien lo dije y brindando así herramientas de soporte o de apoyo para los docentes de estas instituciones y pues comentarles también que el uso de metodologías en este caso el uso de la metodología Zoom que es una metodología exclusivamente para el desarrollo de videojuegos permite desarrollar proyectos de una manera ordenada obteniendo así un software de calidad que satisface con todas las necesidades que el usuario final necesita finalmente pues les puedo recomendar una de estas herramientas como bien les dije Game Maker Studio se utilizó para el desarrollo de videojuegos en 2D ya para el desarrollo de videojuegos 3D pues existen otras herramientas mucho más completas pero igual que requieren un poquito más de costo y finalmente pues que para el desarrollo de cualquier software no solamente de videojuegos se recomienda utilizar una metodología de desarrollo para obtener productos de calidad en periodos de tiempos como les dije relativamente cortos finalmente pues invitarles a seguir una carrera de ingeniería en realidad las ingenierías son son áreas muy bonitas en las cuales realmente las limitaciones las pones tú comentarles pues que una carrera de ingeniería nace con una idea y realmente es muy muy bonito ¿no? que crean en sus capacidades en ustedes mismos y que siguiendo las recomendaciones siguiendo las recomendaciones ustedes van a llegar al éxito entonces una vez más pues les invito a formar parte de estas carreras de ingeniería que son bastante interesantes muchas gracias agradecerle a la expositora y a ustedes chicos por su presencia bueno muchas gracias a todos el vi que todo el mundo fue ingresado a la sala general algunos estamos como teniendo diferentes sensaciones en este momento les vamos a esperar que todo el mundo se integre a la sala general como ya hemos acabado la primera sesión mientras todos estamos integrándonos a la sala general vamos a compartirles el video que les había mencionado ¿me confirman si tenemos audio? ¿soy? sí sí gracias mi nombre es Margarita Torres me gradué como ingeniera en matemática y automotriz mi nombre es Elsa Zulay Mora Munoz tengo hecho la maestría en la Universidad Politécnica de Cataluña mi nombre es Tamia Lima tengo 27 años soy ingeniera textil mi nombre es Gabriela Verde Soto soy ingeniera electrónica en automatización y control mi nombre es Daisy Mbaquingo soy ingeniera en sistemas computacionales mi nombre es Sandra Narváez estudié aquí en la carrera de ingeniería en electrónica y redes de comunicación me titulé alrededor del año 2010 ingeniera en electrónica y redes de comunicación desde muy pequeña me ha gustado el tema de resolver problemas el tema de dar soluciones y sobre todo saltar a los retos a los desafíos y esta carrera me ha dado la oportunidad de trabajar a través de las comunicaciones para dar soluciones a problemas de la comunidad y me gustan mucho las matemáticas entonces la carrera de ingeniería textil como se nutre de varias materias como tenemos la matemática la física la química entre otras porque me encantan las matemáticas trataba de buscar soluciones con lo que tenía a mano me ha intrigado saber cómo funcionan las cosas además cuando estaba tratando de seleccionar una carrera para estudiar pues me dijeron que los ingenieros tienen amplios conocimientos habilidades avanzadas que se pasa su vida estudiando y tratando de solucionar problemas en la sociedad entonces me hizo mucho la atención y ahí fue cuando me decidí estudiar con ingeniería dicen que la ingeniería es el arte de las ciencias a mí siempre me han gustado las cosas llamémoslo así perfectas una de ellas son los números que lo relaciono de que son cosas complicadas pero negras es poner en práctica todo lo que se ha aprendido en el aula debido a que a diario siempre existen problemas en los cuales tenemos que resolver y una de las frases que siempre una ingeniera o un ingeniero es que tenemos que resolver los problemas como me desempeño como docente pues lo más emocionante creo que es trabajar con estudiantes tratar de compartir el conocimiento que se tiene poder desarrollar algunas soluciones a la medida una de las necesidades actualmente así como el ser humano tiene o tiende a requerir un techo de alimentación hoy en día son las comunicaciones y básicamente son la troncal o columna vertebral de todas las instituciones de hecho a diario nos vemos implicados en resolver problemas de comunicación de conectividad y eso a mí es lo que me apasiona realmente dar soluciones para que la comunicación el tema de tecnología esté relativamente disponible y solventando pues las operaciones diarias en la industria en las organizaciones y sobre todo en la mayoría de las empresas en 10 años me veo como una doctora en un área de la ingeniería industrial aparte de eso me veo como una mujer que también ya haya desarrollado su parte personal recordemos que al ser mujeres también tenemos el don de ser madres de tener una familia también ese sería uno de mis objetivos tanto profesionales y personales primeramente adquirir experiencia laboral compartir con los estudiantes mis conocimientos escribir artículos científicos capítulos del libro y compartir con los estudiantes toda la experiencia que uno se tiene bueno considero que en los próximos 10 años yo pueda estudiar una carrera de postrado ya que anteriormente no lo pude hacer por temas de trabajo las mujeres son necesarias en las ingenierías porque son líderes son responsables cuando se proyectan una meta la llegan a cumplir entonces creo que además tenemos las habilidades y las capacidades que las podemos poner al servicio de los diferentes campos del ingeniero durante muchos años en la sociedad siempre ha estado relacionado de que ciertos campos laborales sean únicamente para el sexo masculino pero desde hace unos años atrás se ha venido rompiendo barreras y por qué no continuar con eso en el cual tenemos que ponernos las botas y por qué no estar a cargo de una planta de producción en el cual se transforma la materia prima en un excelente producto terminal porque al estudiar las ingenierías los estudiantes adquieren un perfil profesional más amplio y además como la tecnología está avanzando al menos en la industria textil adquieren nuevos conocimientos sobre procesos procesos tecnológicos ser más eficientes en el trabajo lograr mejores procesos diseñar procesos tecnológicos y mejor producción Yo les diría que sean fuertes que sean positivas que luchen por sus sueños si se pusieron el sueño o la meta de estudiar una ingeniería que la sigan que la terminen yo sé que muchas veces por problemas que una se siente débil y puede decaerse y quiere dejarlo pero deben pensar en su futuro y seguir adelante seguir no decaer nunca nosotras como mujeres somos inteligentes somos soñadoras somos bellas y sinceras que cumplan sus sueños que enfrenten estos desafíos que todos los días se requiere un granito de arena sabemos que seguir ingeniería no es un camino de paz es un sacrificio quizás diario por ende pues ustedes cuando ya alcancen este título no nos habrá la satisfacción enorme que han logrado que lo han cosechado día a día a veces el tema de los esfuerzos el tema de sacrificar fines de semana de sacrificar madrugadas a veces de sacrificar el estar con la familia va a dar sus frutos y por eso y por eso y todos los días ustedes deberán automotivarse encontrar las fuerzas en ustedes mismos con la finalidad de alcanzar este y cuando usted ya no o alcanza me puede pasar la emoción y la felicidad que van a sentir aparte de dar solamente un mensaje inspirador a veces cuento y relato como eran los años anteriores cuando uno era estudiante universitario recordemos que antes nosotros no contábamos con mucha tecnología pero ahora la inspiración es que como profesional como es estudiante de la facultad y ahora docente también soy un ejemplo a seguir que no hay limitantes al contrario que al ser una de las primeras ingenieras industrial soy docente de la misma carrera y que las demás pueden seguir cosechando sus sueños ahora contamos también con estudiantes que ya son ingenieras y que trabajan en diferentes empresas multinacionales nacionales y que también contamos y relatamos las historias y vivencias de cada una de ellas para así poderles indicar que todo lo que nosotros estamos cosechando y lo que estamos enseñando también es una manera de inspirar no hay limitantes si no los límites los ponemos nosotros nadie más muchas gracias con este mensaje motivador vamos a iniciar la siguiente sesión nuevamente se les asignará a la siguiente sesión que ustedes ya preeligieron buenos días con todos los presentes es grato para nosotros contar con su presencia en este importante evento mi nombre es Brian Nicolalde antes de comenzar debemos tomar en cuenta las normas de en etiqueta lo que es mantener la cámara y el micrófono apagada mientras no se le autoriza hacer uso de la opción de levantar la mano en caso de tener alguna duda y en caso de tener fallas de audio comunicarlo por el chat de la sala hoy contamos con la presencia de la señorita Tatiana Encalada representante de la ingeniería en telecomunicaciones las preguntas serán al finalizar la exposición bueno buenos días con todos los presentes para mí es rato poder estar unos minutos junto a ustedes en esta feria tecnológica virtual WSB el TIN OTN pues bien mi nombre es Tatiana Encalada tengo 27 años de edad soy ingeniería electrónica y edades de comunicación básicamente ahorita me encuentro laborando en construcción andino de CNT y pues bien hoy en día ustedes se encuentran en una en un reto muy importante de sus vidas la cual es elegir una carrera universitaria elegir un establecimiento donde ustedes puedan llegar a ser profesional hoy en día existen una infinidad de carreras en las que ustedes pueden adoptar pero cabe recalcar que la universidad ya no es como el colegio que los docentes están atrás de ustedes viendo que cumplan las tareas ya no es la universidad de responsabilidad de ustedes donde ustedes deciden asistir a las universidades clases o básicamente faltar y pues bien a mí prácticamente me impulsó y decidí seguir la ingeniería electrónica y edades de comunicación porque porque básicamente a mí me llamaba mucho la atención la tecnología y en los primeros inicios de la carrera básicamente fueron muy difíciles recuerdo que entramos 37 estudiantes de los cuales 3 eran mujeres y al final de todo este transcurso de la universidad pues de las 3 mujeres solamente yo seguí y terminé y finalicé prácticamente la carrera y en el transcurso de esto pues yo decía en mi cabeza yo quiero yo puedo y yo voy a lograr pues bien la decisión de ustedes la debe de hoy en día realmente es muy importante pero lo que les puedo aconsejar es que tomen la que les haga feliz las que estén ustedes conmigo y si ustedes comienzan esto pues no lo abandone sigan ya que un gran proyecto empieza cuando hace falta valentía y termina con termina siendo con la perseverancia estar ahí y no darse por vencido pues bien hoy les voy a mostrar que para yo mi tema de titulación fue el dispensador médico de control y monitoreo para el hogar del anciano San Vicente de Paul el cual yo elegí este tema básicamente porque en los adultos mayores el envergucimiento de acuerdo al envergucimiento existen muchos cambios en el niño tanto los fisiológicos sociales y los psicológicos y pues bien en el hogar del anciano San Vicente de Paul no era la excepción pues en ellos estaba conformado por 12 hombres y 20 mujeres en total eran 32 adultos mayores las cuales las enfermedades que más prevalecían entre ellos eran la hipertensión arterial colesterol el hipertorismo y mediante esta investigación encontré muchas otras enfermedades como son osteoporosis diabetes enfermedades cardiovasculares las pulmonares derrames de vertebral cáncer y entre otras y pues bien como la ingeniería en electrónica y redes de comunicación básicamente se dedica a realizar esta parte de diseño de soluciones tecnológicas pues fue una idea donde yo quise aportar una solución en esta parte el cual fue el desarrollar un dispensador médico el cual permite alojar los medicamentos y controlar el sistema mediante un sistema informático ya y así que las personas que se encuentran ahí estén confiadas en la atención en básicamente la salud de que tienen cada uno para la construcción del dispositivo básicamente realmente realmente se tomó algún análisis de varios componentes los cuales yo puedo utilizar en mi dispositivo en mi prototipo los cuales fueron el acción omega el cual fue encargado de el mando total de cada uno de los dispositivos el módulo gcmgprs sin 900 es el que me permite alertar a las personas mediante un mensaje o llamada de texto la fotorresistencia la permite básicamente el conteo de los medicamentos la alimentación del sistema es algo fundamental la cual estaba alimentada por 110 voltios en la tuina de también es el que me permitía enviar los datos a una página web la cual me permitía mostrar los datos de cada uno de los adultos mayores el servomotor es el que me permitía básicamente arrojar la pastilla y el reloj de ese 32-31 me permitía ver la hora y la fecha en las que nos han contado pues bien para la construcción del dispositivo yo he utilizado varios software los que es Arduino SolidWork y para el diseño de placas e-wall en el circuito de conexión podemos aquí podemos ver todos los dispositivos de hardware que se encuentran conectados en sí básicamente es una conexión del sistema de todos los dispositivos podemos ver aquí el Arduino Mega el cual está conectado al Arduino Ethernet el cual tienen ellos dos comparten mi información la pantalla LCD la que me permite visualizar los datos el módulo GCM GPS el que me permite realizar las alertas el módulo es el que me permite controlar los servomotores el accionamiento de la pasilla el reloj de S3231 que me permite la hora básicamente y el sensor ultrasonico este se encuentra en la parte de aquí el cual me permite solamente al yo introducir la mano sobre el dispositivo me va a permitir arrojar la pasilla mientras tanto ya y bien posteriormente tenemos el desarrollo de la base de datos el cual como les dije se permitía visualizar en una página web lo que yo tenía para eso tenía yo primeramente un formulario de ingreso del paciente el cual tenía todos los datos informativos de cada uno de ellos la consulta del paciente yo podía visualizar tal vez todo el historial de poder eliminar los datos del paciente y la parte más importante de acuerdo a la elección de las enfermedades y las pastillas que mal ellos estaban ingiriendo fue los Sartan Antiply y Simastantin y bien en cada uno de ellos me podía yo podía visualizar cuántas pastillas estaban alimadas en cada uno de los del pastillar en la parte de abajo yo tenía los nombres de cada uno de los de los adultos mayores y me podía registrar que básicamente estaban tomando medicina o no pues bien los resultados que yo obtuve pues en los resultados fue grato tener en una página web nosotros poder visualizar toda esta información además se hizo un análisis de las operadoras como es claro 20 Movistar TNT el cual se hizo un análisis de los retagos que existían en los envíos de mensajes o en la llamada el cual el más eficiente fue la selección de 20 Movistar la que tenía de 3.17 segundos para el envío de las de las notificaciones en esta parte del gráfico 3 podemos observar que mediante esta plástica podemos ver la llamada y en esta el mensaje de texto de cada uno de ellos pues bien las conclusiones que yo obtuve durante esta investigación y en el transcurso de este desarrollo fue que los adultos mayores padecen varias enfermedades pero los más graves en esta situación fue el colesterol y el hipertiroidismo y mediante el prototipo el mensaje de texto y la llamada telefónica fue una de las mejores estrategias que yo pude tomar para básicamente alertar al personal médico y poder ayudar a suministrar ¿ya? Básicamente yo trabajé con las enfermeras quienes atienden a sus adultos mayores y y al ver los retardos o tal vez los olvidos que tenían y a causa de ello las decaídas que tenían en el estado de salud pues básicamente este dispositivo mejoró en gran parte de esta parte también el control del registro patológico posológico este es el que me informaba el número de pastillas que yo tenía y el historial médico clínico de cada uno de ellos y bien las aplicaciones de este dispositivo pues nosotros lo podemos poner en varios lugares como son centros médicos o lo que es IoT básicamente nosotros podemos observar que no solamente los adultos mayores padecen enfermedades sino también los adultos y bueno las recomendaciones que yo puedo dar en el desarrollo de esto es que en la parte higiénica los las enfermeras deben de utilizar guantes o francos o algún recipiente para poder tomar la pastilla y suministrar al adulto mayor en el consumo energético es importante que se exista una conexión más esclava para no perder energía en cada uno de ellos en la elección del hardware es muy importante que estén compatibles las placas y así no tener conflictos además en la parte del software es importante ver esa parte para los conflictos de la instalación y bueno finalmente les puedo decir aprecien y valoren la salud todos los días de su vida porque nunca sabrán cuando se despegó en esto en la parte de acá les voy a presentar un video el cual pueden visualizar ustedes el funcionamiento del dispositivo que se desarrolla este dispositivo se encuentra en el uso en el ácido de los diálogos y el ácido de los diálogos como se puede apreciar aquí es donde se realiza la colocación de los medicamentos que son cimbastantina anti-plag y los artan aquí se coloca cada uno de los medicamentos en la parte de abajo tenemos los botones para el funcionamiento de la máquina con el primero seleccionamos el paciente vamos a realizar un cambio para para ver el funcionamiento vamos a realizar el cambio señor Marcelo espinoso con el botón a la izquierda seleccionamos el medicamento vamos a cambiar el anti-plag y ahora seleccionamos la onda para Aquí podemos apreciar que se ha realizado el cambio exitoso de la hora y se está enviando ahí. Aquí podemos apreciar que ya se encuentra llamando al pastillero para que se retire la medicación. Colocamos la mano y la medicación. Muy bien, ese básicamente es el funcionamiento del dispensador médico, siendo algo, una iniciativa para aportar en la parte de la salud. Y por mi parte, pues, muchas gracias por su atención y espero lo mejor de ustedes, las mejores libras para ustedes, que todo lo que ustedes se propongan puedan cumplirlo. Y como les digo, pues, el que persevera el cambio. Gracias chicos, será para otra ocasión. Buenos días con todos. Vamos a empezar con la exposición de Jessica Andrango, que hablará sobre su trabajo de grado y su perspectiva en su carrera de ingeniería. Podemos empezar por favor. Listo, buenos días con todos. Les doy la bienvenida a esta feria virtual, en este caso de ingeniería de textil. Yo soy Mayra Jessica Andrango Espinosa, es estudiante de la Universidad Técnica del Norte, graduada en la carrera de ingeniería textil hace dos años y medio aproximadamente. Bueno, pues, para continuar con mi exposición, voy a compartir la pantalla para darles a conocer acerca de seguir la carrera de ingeniería textil, en qué está basada. Sí se observa, ¿verdad? Sí. Listo, bueno, en sí lo que abarca la ingeniería textil, pues, es un área en donde se ocupa, pues, principios científicos y de ingeniería para realizar el diseño y el control de ciertos aspectos, ya sea tanto en el proceso como también para maquinarias y productos relacionados a la carrera de ingeniería textil. A continuación, les daré a conocer, pues, en qué nomás está compuesta la carrera de ingeniería textil. Bueno, pues, para realizar un textil o una tela, lo primordial que nosotros debemos tener, pues, es la materia prima. Esta ya sea, pues, natural, artificial o sintética y entre otras fibras. Una vez que nosotros tenemos la fibra textil, pasamos al proceso de apertura y limpieza, en el cual nosotros podemos, pues, realizar la limpieza de cierta suciedad que tenga la fibra. Una vez que limpiamos la fibra, pues, pasamos al proceso de hilatura, en donde nosotros podemos darle, pues, definición a un hilo grueso o a un hilo delgado. Una vez que nosotros tenemos el hilo, pasaría el proceso de tejeduría, en donde, pues, entrelazarán los hilos para formar un tejido de acuerdo al diseño que se lo requiera. En este caso, dentro de la ingeniería textil, nosotros tenemos dos tipos de tejeduría, una tejeduría circular y una tejeduría plana. En la tejeduría circular, pues, podemos obtener una tela más flexible. En este caso, un ejemplo básico, pues, una camiseta de foto. En la tejeduría plana, pues, nosotros podemos tener una camisa, una camisa ya sea de colegio o un pantalón casual. Una vez que nosotros tenemos nuestra tela, procedemos al desarrollo de color. En el desarrollo de color, nosotros podemos tener un sinnúmero de tonos. En un tono rojo, por ejemplo, igual, hay variedad de tonos rojos, ya sean claros, medios u oscuros. Una vez que nosotros tenemos, pues, el tono deseado, pasamos al proceso de tintura. Como podemos observar, pues, una maquinaria de tintura puede tener la capacidad de tinturar, pues, rollos y kilos de tela. Una vez obtenida nuestra tela tinturada, pasamos al proceso de una termofijadora, llamada rama termofijadora, en el cual aquí se secará la tela y se dará, pues, el ancho final, el gramaje. Y también se puede realizar acabados por medio de esta maquinaria. Luego que tenemos la tela ya procesada, es decir, ya una tela apta para realizar prendas de vestir o cualquier otro tipo de confección, pues, pasaríamos a lo que sería confección, ya sea darle, pues, también un bordado a esta tela, un aspecto de sublimado y también estampado. Bueno, actualmente, pues, yo me encuentro trabajando en una empresa textil conocida como Fibram, en donde aquí se realiza desde el proceso de tejeduría hasta la prenda de vestir. Es decir, ya una prenda, pues, como le requiera el cliente. En este momento les voy a exponer acerca de mi tema de tesis, en el cual ha sido un análisis comparativo de arrugado entre un tejido de punto 100% algodón con y sin un acabado siliconado. Yo lo escogí este tema a partir de ciertos problemas que ha ocasionado, perdón, a nuestras prendas de vestir, como es en sí, pues, el arrugado. Los problemas que yo he visto y para poder cumplir con mi objetivo, tener una tela que pueda satisfacer al cliente una tela con buena calidad, pues, he visto ciertos problemas en el cual, pues, las arrugas son unas pequeñas pliegues que se marcan, pues, alertoriamente en nuestra prenda de vestir. Y por ende, pues, el cliente va a quitar esa importancia de comprar o adquirir cualquier prenda de vestir, ya que no tendría las características que ellos lo requieran o que nosotros desearíamos. Es muy importante también abrirnos hacia el mundo y considerar qué es lo que necesita el cliente, ya que las exigencias cada vez van aumentando considerablemente, igualmente tanto en tecnología y también, pues, en ingeniería textil, necesitan, pues, varios acabados en la tela que se les pueda adherir. Generalmente, pues, estas connotaciones negativas, pues, nos dan una mala imagen hacia nuestra vestimenta, es decir, no nos vamos a sentir cómodos al utilizar, pues, una tela con arrugas. Dentro de mi tesis, tengo, en la parte teórica, cuatro capítulos en la cual les han sido fundamentales tratar estos temas para, desde, desde cómo está formada mi tela y cuál es el fin y qué producto voy a utilizarlo para poder eliminar las arrugas. En el primer capítulo, pues, se habla acerca de la fibra de algodón. Es una fibra, pues, muy reconocida a nivel mundial y es una de las mejores fibras por ciertas características que tiene esta fibra. En el capítulo 2, pues, hablo acerca del tejido de punto. En este caso, como yo les había mencionado, pues, tenemos dos tipos de tejeduría, tejeduría de punto y tejeduría plana. En este caso, yo lo he realizado, pues, en un tejido de punto, ya que podría connotarse mucho más las arrugas. En el capítulo 3, he hablado acerca de los acabados. No solamente existe el acabado de siliconado o para eliminar arrugas, también existen varios acabados en la cual es muy importante, pues, seguir investigando y dar a conocer a las demás personas para que lo puedan adquirir una prenda con buena calidad. En el capítulo 4, he hablado acerca de mi producto utilizado para culminar con mi test, que sería la silicona. En este caso, que me va a ayudar, pues, a eliminar las arrugas. No sé si tenemos alguna pregunta hasta aquí. Bueno, en la parte práctica del capítulo 5, pues, voy a hablar acerca de cómo yo logré finalizar mi test. Gracias al laboratorio, pues, que tiene la Universidad Técnica del Norte, dentro de la carrera de Ingeniería Textil, he logrado culminar y cumplir con mi objetivo con la utilización de ciertos materiales y equipos, pues, que tiene la universidad y la carrera. Esto es muy importante también realizar en ciertos parámetros y, por ende, pues, tener una ficha técnica de la aplicación de la silicona. Como podemos observar, esta es una maquinaria en el cual me ayuda a medir las arrugas de acuerdo a ciertos pesos que tiene, de acuerdo al cierto peso que va a aplastar a la tela. Aquí he realizado un pequeño flujo grama del proceso, en el cual, pues, primero es obtener la materia prima. Debemos cortar la tela de acuerdo a la norma TTC, en este caso que yo utilicé, para un medidor de arrugas. Sí, como podemos ver en la imagen, aquí estoy en el laboratorio de la Universidad Técnica del Norte, utilizando ciertos materiales dotados de la universidad. Luego pasamos a introducir o a preparar primero, pues, el baño o la... a sometir la tela en un baño en donde ya estará, pues, la silicona mezclada con una cantidad cierta del agua. Luego pasamos por un... por dos cilindros, llamado una máquina pular, en donde me ayudará a exprimir el exceso de agua. Esto logrando una humedad considerable que tenga la tela, en este caso un 85% de pica. Luego que tengo ya introducido el acabado en la tela, pues, he utilizado este medidor de arrugas, en el cual tiene de 2 a 8 kilos... de 2 a 5 kilos cada pesa. Entonces, he ido considerablemente subiendo las pesas de acuerdo igualmente a lo que he ido subiendo los gramos litros de la silicona utilizada. Como podemos observar, la utilización de la norma ATCC 128 del medidor de arrugas, pues, esto nos da una evaluación del 1 al 5. Como podemos observar, esta sería sin acabado una evaluación con 1, y esta con una evaluación 5 ya tendría el acabado. Esto de acuerdo, ¿cómo vayamos subiendo los pesos para que pueda presionar a la fibra? Bueno, aquí he puesto unas imágenes en donde tengo ya la tela tinturada, que no tiene el acabado. Entonces, una tela sin acabado, pues, obviamente nos va a dar una mala evaluación y podemos tener un aspecto visual, pues, de no conformidad. Y para cumplir con mi objetivo y poder adquirir mi profesión de ingeniera textil, pues, he dado a conocer bajo el uso de la silicona, ya que es óptimo para los acabados de la tela para poder satisfacer al cliente. Les agradezco el haberme escuchado mi exposición y, pues, les animo a seguir la carrera de ingeniería textil, perdón, ya que es súper amplia, como les había explicado. Y es muy importante seguir investigando e innovando con nuevos productos, ya que conforme va avanzando la tecnología, podemos nosotros seguir innovando e igualmente poder solucionar ciertos problemas que nosotros tengamos en cuestión a lo que es telas. Buenos días, estimados participantes. Bienvenidos a la Feria de Proyectos STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, que tiene por objetivo involucrar a los jóvenes hacia este campo de la ciencia. En esta sala hablaremos acerca de la ingeniería industrial y sus múltiples aplicaciones, a cargo de la ingeniera Daniela Aramijos, que nos hablará un poquito sobre este contexto. Recordamos a los participantes que si desean realizar sus preguntas, disponen de los espacios de chat o también pueden levantar su mano para dar paso a su intervención. El tiempo de exposición es de 15 minutos y después daremos 5 minutos hacia la ronda de preguntas. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muy buenos días, como le acaban de mencionar, yo soy Daniela Aramijos, Ingeniería Industrial. Soy parte de, en este día, de la Feria Virtual de Proyectos STEM. Creo que es un honor pertenecer a esta feria. Bueno, les voy a hablar un poco de mí. Soy Daniela Aramijos, tengo 23 años. Actualmente curso un máster en sistemas de gestión integrados, calidad, seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y responsabilidad social. Soy de Ibarra. Me gradué justo antes de que comience la pandemia. Ha sido un poco complicado entrar en la vida laboral. Por el tiempo, yo creo que por lo de la pandemia, tener poca experiencia. Es muy complicado porque actualmente el mundo laboral es muy competitivo. Entonces yo quiero hablarles un poco de que, ¿por qué estudié Ingeniería Industrial? La Ingeniería Industrial es un campo tan amplio que desempeña muchos cargos. Vamos desde la industria pesada, que es la metalurgia, yo quise ser las petroleras, automotrices. Vamos desde la producción, desde el ensamble. Podemos ir hasta un banco y hospitales. Tú me puedes preguntar, ¿por qué un banco y hospitales? Porque nosotros podemos manejar la cadena de valor, la logística. Nosotros no solo trabajamos con material inerte, sino también trabajamos con personas. Entonces, para ver flujos efectivos. Por eso hablamos de bancos y hospitales. Nosotros podemos desarrollarnos en cualquier campo ocupacional. El ingeniero industrial es flexible, es líder, se proyecta. Entonces, nosotros hablamos de Ingeniería Industrial como un campo macro que nos abre diversas puertas. Y además empleamos conocimientos y métodos de otras ciencias específicas y técnicas. Determinamos, diseñamos, especificamos, analizamos e implementamos. Es importante que la Ingeniería Industrial siempre tiene métodos de verificación. Entonces, por ahí me guío para hablar de mi trabajo de tesis. Entonces, de los métodos de verificación. Hablemos un poco de mi trabajo de grabo, que es un modelo de gestión por procesos con énfasis en indicadores claves de desempeño para la Dirección de Desarrollo Económico del Gobierno Autónomo y Centrado Municipal del Cantón Ibarra. Hablemos en contexto del título. ¿Por qué lo hacemos en el municipio de Ibarra? Porque nosotros trabajamos un poco en lo que va del municipio cantonal, porque nosotros trabajamos en el entorno. Porque nosotros tenemos que manejarnos en el entorno. Entonces, para manejar esto, yo creo que cuando tú estás tan cerca de un ente en donde no está muy estandarizado, yo creo que tú puedes mejorarlo y puedes trabajar en eso. Entonces, por eso trabajamos en el municipio de Ibarra. Hablamos de un modelo de gestión por procesos. Es un método y es una manera en donde se gestiona mejor el modelo de trabajo del municipio, en este caso de la Dirección de Desarrollo Económico. Al hablar de énfasis en indicadores claves de desempeño, hablamos de los indicadores de verificación. La verificación, la manera de verificar que nosotros estamos haciendo bien el trabajo. El problema central de todo esto es que la estructura actual íntegra que se procede en esta dirección no está bien ejecutada. Esto nos genera pérdida de recursos, ineficiencia, ineficacia, incumplimiento de los índices, no se manejan procesos estandarizados y todo esto genera insatisfacción en las partes interesadas. ¿Qué hablamos? Del cliente, que es la persona que recibe tu atención, o tu cliente interno, que también puede ser tu compañera de trabajo, que sí se insatisface en todo lo que tú realizas. Muy bien. Les comento un poco que la metodología que se utiliza es el levantamiento de información de la situación actual, que se hace con todas las partes interesadas, se elabora el modelo de gestión, se establece procedimientos, informes, documentos, registros, toda acta consolidada, toda información documental que podamos tener y se conoce, se hace una socialización y se valida la propuesta. Eso se lo hace mediante un ente macro que es el Consejo Municipal, que se encarga de toda esta regularización. Entonces, hablemos un poco de la Dirección de Desarrollo Económico. Les cuento que hay una razón personal también por escoger esta dirección. No les comenté que yo fui vicepresidenta del Club de Emprendimiento. Entonces, creo que toda mi vida académica yo he estado inclinada al emprendimiento. Y yo ya he tenido contacto con esta dirección, anteriormente ya hemos trabajado, trabajamos con vinculación, trabajamos en prácticas, se hicieron eventos. Entonces, yo ya tenía una relación con la dirección. Entonces, empecé a ver las falencias. Era mi entorno. Yo empiezo a ver las falencias y digo, a ver, soy ingeniera industrial y yo puedo ayudar. Entonces, tu mente y tu cuerpo ya se sincroniza con todo ello y dices, ya, yo sé qué hacer, yo sé qué puedo hacer para que tú mejores. Entonces, la Dirección de Desarrollo Económico se maneja mediante dos normativas, que es la COTAD, el Código Orgánico Territorial, y los PDOIT de IBAR. Esto que hace, regula, dimensiona los procesos administrativos en los que se maneja, da corporalidad a lo que hace y da respuestas a las dinámicas sociales, económicas, políticas e internacionales que se maneja. ¿Por qué hablamos de políticas internacionales? Porque la Dirección de Desarrollo Económico también maneja alianzas en donde ayuda a sus actores. Entonces, esta Dirección maneja mucho estrategias. Ya. Para explicar el inicio de esta fase, se hace un análisis mediante matrices donde tenemos un 44.2% en toda la dirección, ¿no? Que es inaceptable, porque el rango aceptable es del 85% al 100%. Entonces, toca atacar los puntos débiles, que hablamos de las entradas, hablamos de los procesos. Generalmente, en los procesos es donde nosotros atacamos más, ya que nosotros vamos a reevaluar cómo se maneja la dirección. Para eso, nosotros utilizamos herramientas como la cadena de valor y el mapa de procesos. Estas herramientas generales, los procesos macros, ¿para qué? Para que tengamos una visión general de lo que va a ser la dirección. Entonces, hablamos de la Secretaría, la gestión de redes de comercialización, gestión de responsabilidad social y cooperación interinstitucional, gestión de emprendimiento y desarrollo empresarial, gestión de proyectos estratégicos y proyectos. Que la dirección realiza. Aquí hablamos del mapa de procesos, un detalle más. Entonces, estas herramientas son muy necesarias para ver una generalidad. Es lo primero que tú vas a ver para saber cómo está distribuida la... Todos se hicieron registros, se hicieron por ciento. El diagnóstico inicial se lo hizo en el 2019 y la aplicación del diagnóstico final se lo hizo en el 2020. Entonces, es un corto plazo de un año. Entonces, a partir de un año nosotros sí podemos evaluarlo con los indicadores, como acabé de mencionar, que es un método de verificación que se usa para esto. Entonces, una vez que nosotros implementamos el mismo checklist de salida, podemos ver que los procesos mejoran al 100%. Es un avance general muy grande porque podemos, en un porcentaje final, tener un avance del 90%. En un contraste del 44% creo que es muy eficaz, muy eficiente. Entonces, nosotros podemos hablar que esto es aceptable. Pero, esto se puede mejorar. Esto podemos mejorarlo de aquí a dos años, de aquí a tres años, porque cabe implementar que el primer año es del año piloto, en donde todos se acostumbran, en donde es nuevo, es nuevo, la nueva estandarización. Pero es muy fácil adaptarse en dos, tres años y tener una eficiencia del 100%. Y ustedes me pueden decir que ¿para qué va a servir una verificación interna? Bueno, el gobierno ecuatoriano tiene una verificación, tiene un sistema integrado en donde se verifica el cumplimiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, cuando hablamos de los gobiernos autónomos descentralizados, este sistema se evalúa mediante estos métodos de verificación. Y nosotros ya teniendo los documentos de verificación, ya verificamos. Podemos subir ese avance. Nosotros podemos entrar a Contraloría, no habrá ningún problema, porque nosotros tenemos evidencia de que se está realizando y se está cumpliendo y tiene un montón de normativas reglamentado, todo. Entonces, podemos decir que este trabajo no solo es escrito, no solo es interno, sino que es un trabajo que aporta demasiado, demasiado a la eficiencia, eficacia, a ver los resultados de lo que es la Dirección de Desarrollo Económico. Por ese lado, les puedo hablar, chicos, de mi trabajo de tesis, que fue algo muy significativo, porque pudimos ver los resultados de todo el trabajo que se hizo, de todo el apoyo que se dio a la Dirección de Desarrollo Económico, y pudimos ver que los resultados son muy eficientes y fueron, hasta ahora, lo que se implementó fue muy real. Eso, chicos, les puedo comentar. Muchas gracias por su colaboración, por su escucha. Muchas gracias a todos. Les invito, por favor, a regresar a la reunión principal para la clausura del evento. Que tengan un buen día. Buenos días. Estamos retornando a la sala general. Muchas gracias. Les vamos a pedir que nos ayuden completando con una encuesta que es para tener una retroalimentación de cómo les ayuda en el evento. La encuesta se les va a compartir, por favor, por el chat. Buenos días. Estamos observando que hay algunas personas que no creo que les ha llegado el link o no nos pueden ayudar con la encuesta o algo pasa, pero queremos invitarles, motivarles a que nos dejen sus valiosos comentarios. Definitivamente, lo que ustedes tengan que decirnos va a ayudarnos mucho para que este tipo de eventos cada vez más sigan mejorando y sobre todo que ustedes tengan acceso y salgan con mucha información y con muchas expectativas para poder elegir su carrera. Recuerden que entre más pregunten, más informen y más ustedes busquen la forma de despejar sus inquietudes, ustedes más habilidad, más objetivos serán al momento de escoger su carrera. Así que, por favor, déjenos su valioso comentario y es en la encuesta. Únicamente llenen la encuesta, por favor. Es sencillita. Bueno, para finalizar, escuchamos las palabras de la ingeniera Catalina Ramírez, subdecana de la facultad. Agradecer. Primeramente a nuestros estudiantes de la facultad por habernos apoyado en este evento. Agradecerles a todos los asistentes por tomarse un espacio en su tiempo para poder ver estas carreras de ingeniería. Agradecerles a todos, agradecer a las autoridades por el apoyo brindado. Y cualquier duda, cualquier comentario que ustedes tengan, como bien dijeron mis compañeras, en las redes sociales o en los teléfonos o correos, ustedes pueden comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias y un buen día a todos. Muchísimas gracias, ingeniera Catalina. En nombre de la Universidad Técnica del Norte, también agradecemos la presencia, el tiempo y la buena predisposición de todos y cada uno de los participantes. Gracias por el día de hoy, el evento ha terminado. Gracias. Gracias. Muchas gracias igual a todos. Hasta luego. Y por favor, no se olviden de comentar, dejar sus comentarios en el enlace que les hemos compartido por el chat, donde necesitamos igual para poder ofertarles mejores ferias y eventos como los que estamos teniendo. Nuevamente igual al pedido para que nos ayuden completando la encuesta. Muchas gracias. Hasta luego. Un buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.